En el texto de Borate que vamos a repartir en las movilizaciones, creo que hay un concepto interesante para poder comentar, que es el manejo que el macrismo tiene, y el tema que tiene, con el tema de la legislación, con el tema de las leyes, de un gobierno que se maneja en una cornisa, con un tema conceptual en términos de la esencia de lo que plantea, de manejarse, como dice el texto, en una semi-dictadura, no dejamos de estar en democracia con una semi-dictadura, y convertir el cuerpo de la antigente en insustancialidades que realmente son las opuestas de las que lo legislaron, que hubieran en su momento. Quiero mencionar tres cosas. Tres cuestiones de estas que me parecen centrales en el momento actual. La primera es el no respeto de la paritaria docente nacional, que es el tema central del paro, y que es parte de la legislación vigente no cumplida. La segunda es el intento de retroceder en el tema jubilatorio, no por un errorismo, yo no creo en esa cuestión, lo han hecho fundamentalmente por un tema de alineamiento con las nuevas visitas del Fondo Monetario Internacional al Dependido de la Argentina. Y lo hicieron hacer por fuera del Parlamento, con una resolución de historiografía, que afectaba lo dispuesto a una ley nacional. La tercera, a la cual me quería referir específicamente, es en el balance que hace Macri en el Parlamento en relación al cumplimiento o al avance económico, lo central está metido en el tema de un balance sobre la inflación para la cual manipula cifras, utilizando fundamentalmente las del segundo semestre del año 2016. Y centra la cuestión en la política de Banco Central, que tácitamente es reconocida como la política económica más destacada y central, típico esto de lo que se pretende en los centros del poder financiero mundial. y dice que el Banco Central ha cumplido exitosamente con las metas de inflación y dice parte de que a lo que recomienda la sociedad a tenerse a las metas de inflación y fije al Banco Central para el año que viene entre el 12 y el 17%. Está claro que esta es una función del pensamiento neoliberal y lo que no está claro, y lo que no aparece firmemente planteado es que en el año 2012 Argentina legisló un cambio en la Carta Orgánica del Banco Central y ese cambio en la Carta Orgánica del Banco Central tuvo como objetivo clave salir de la idea de que el Banco Central tiene como meta, como fin, el manejo de la tasa de inflación a través de la tasa de interés. O sea, el tipo habla como si estuviera en la Argentina vigente la Carta Orgánica del Banco Central previa para el melemismo, la que aprobó Cavallo e ignora la letra central de los primeros artículos de la Carta Orgánica, que no es el artículo 4, en donde dice que el Banco Central tiene objetivos, fines múltiples y esos fines múltiples son atender la defensa de la estabilidad monetaria que es lo que tiene que ver con la inflación, la estabilidad financiera. Y por otro lado, el empleo y el desarrollo social y el desarrollo con equidad social. Entonces, en el balance Macri no introduce qué pasó con el desarrollo con equidad social ni introduce qué pasó con el empleo que han caído brutalmente durante todo el periodo de su gobierno y frente al cual el presidente del Banco Central no se fijó metas, no existen metas ni hay evaluación sobre las metas respecto de los fines múltiples de la actividad monetaria. Ahí también hay un tema de la ley que el Banco Central está obviando y frente al cual el presidente del balance se hace el tonto digo, no es tonto se hace el tonto porque en realidad la lógica de la política que se está aplicando del Banco Central pretende introducir como elemento fundamental de la política del gobierno nacional que es la política de metas de inflación se contradice con la esencia doctrinaria de la nueva ley de la nueva ley de la Carta Agrícola del Banco Central. Esto es un tema muy importante para tratar en el marco de lo que es hoy cómo se maneja qué tipo peculiar de estructura republicana de planteo republicano tiene el gobierno de Madrid y está planteado en el documento. Está claro el nivel de ocupación ha caído el nivel de de la producción industrial ha caído las expectativas que están planteadas en términos de reactivación inclusive por el propio gobierno están situadas fundamentalmente en el ámbito que tiene que ver con los servicios con la infraestructura impulsada por el Estado y por el largo o sea es un proceso claro de desindustrialización y la suba de la tasa de interés que maneja la depresión de la economía tratando de de allí ironía para la baja de la tasa de inflación tiene también una lógica porque hay un sector particular de los sectores concentrados de la economía que se beneficia con con las políticas de interesantes Nicolai Muján un texto que terminó en 1914 y que ya es un texto precioso que se llama La economía política del rentista él define que a partir de la aparición de la sociedad por acciones y de los papeles y de los contratos con el Estado etcétera aparece una nueva clase social que es la clase social de los rentistas que tienen rentas aseguradas que están desvínculadas que son una parte de la policía pero que tienen una nueva lógica de la reflexión alejadas alejados del riesgo de una renta permanente de rentas vitalicias etcétera y que requieren de la determinada lógica relación con el Estado para poder desarrollar esa política y dice que el sector más beneficiado de esos rentistas son los que tienen estrechas relaciones con el Estado realmente un artículo un artículo previsor en relación a lo que el capitalismo fue desarrollando con posterioridad ahora perdón Guillermo ¿podés repetir el autor? Pucarín 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 no Pucarín bueno yo puedo Pucarín el 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 tema aquí entonces es que las políticas que se llevan a cabo están muy en línea con la reinserción de Argentina en el ámbito de la globalización financiera y esa reinserción de Argentina en el ámbito de la globalización financiera está absolutamente este eh 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 vuelta a poner en juego por la ley que implicó el pago a los fondos buitres el pago a los fondos buitres justamente es el favorecer el darle la razón el pretender la amistad con quienes en el ámbito internacional son la escoria son el grupo digamos más representativo y y a su vez más impugnable de este sector de rentistas que lucran fundamentalmente con la quiebra de los resultados nacionales este tema es un tema que lo tenemos que tener muy en cuenta porque yo creo que esto sí abre abre divisorias en términos de la de la Argentina que pretendemos para el futuro y tenemos que pensarlo no solamente en términos de poder aprobar o condenar a quienes apoyaron y brindaron nuestros votos para que se este resuelva el tema de los buitres sino para dar un debate real no solamente en términos de lo que significó el pago a los buitres sino en términos de lo internacionalmente que significan los buitres y que y y y qué papel cumplió ese pago para pensar una Argentina del futuro no fue resolver un problema lo que fue es rearticular a la Argentina con lo peor de la clase del capital concentrado internacional ahora la cuestión de 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 la de la de la de la lucha que se vienen esto es muy interesante porque el plan de la más que dice los empresarios y los trabajadores tendrán que tener en cuenta que ya hizo un llamado un llamado que en términos de lo que dice la declaración de carta abierta es un llamado amenaza un llamado que es una amenaza diciendo no vamos a tolerar aumentos que no se ubiquen entre el 12 y el 17% porque nos van a afectar el plan que tenemos como lógica económica que es el plan de estabilidad frente a la transificación no lo dice así no lo dice así pero como dirían los psicoanalistas está como dicen la enunciación y el enunciado en la enunciación de eso está la amenaza en el enunciado está un formal intento de cumplir ante la ley la idea de que acá no se habla algo de quiten entre los empresarios y los trabajadores con la con la seriedad que lo que están tratando de hacer es avanzar en excluir al sector público de la de discusión paritaria no solamente a los docentes porque los docentes son una muestra excluir al sector público de la discusión paritaria porque lo que han provocado en términos de déficit fiscal por la caída de las retenciones por la por la eliminación de las retenciones lo que ha provocado un aumento del déficit fiscal por otras medidas que se han tomado desde el punto de vista del sector y fundamentalmente por la caída de los ingresos de los impuestos producto de la recesión económica lo quieren compensar como hacen en todos los países que aplican políticas neoliberales lo quieren compensar con una reducción fuerte del gap del gasto en salarios del sector público de la economía pero aparte en la lógica si uno lee la sustancia teórica de la política antiinflacionaria lo que está planteado es que tiene que haber una tasa de interés que baje el nivel de actividad el nivel de inversión el nivel de producción lo suficiente para que el desempleo que se genera evite la lucha de los trabajadores y la conflictividad de los trabajadores y del movimiento sindical como en la Argentina eso tiene potencia con todas las dificultades que hoy están plateadas y todo lo que hay para discutir en términos de la problemática que hay en la realización sindical de los trabajadores y como aparte han vivido la experiencia que hoy hay que reivindicar de lo que ha sido la lucha bancaria de este gremio de la Provincia Federal de los Trabajadores que lograron un aumento salarial por encima de lo que el gobierno quería imponer sobre la base de la lucha la huelga inteligente de negociación desde su capacidad de fuerza como han logrado ellos quieren disciplinar al sector estatal en conjunto y a partir de ahí tener una política de regulación de los salarios que en realidad es lo que está como sustancia detrás del régimen de meta de inflación porque lo que se dice es que la baja del nivel de salario la baja del nivel de actividad va a provocar la baja del nivel de empleo y dificultar la lucha de los trabajadores pero acá hay otro elemento de eso tampoco dejan de considerar que es el problema de la baja de la combatividad de los trabajadores no es solamente un problema de determinación económica en términos de lo que decía de lo que decía Borrell no solamente estoy más amenazado porque hay más desempleo y entonces no lo uso esto es cierto tiene cierta esencialidad pero hay una institucionalidad en la Argentina hay una cultura en la Argentina y hay la posibilidad del despliegue subjetivo que les puede poner un video de esta política el tema creo que es absolutamente crucial absolutamente crucial de las condiciones perdidas este proyecto que no se ha podido desplegar en toda su dimensión que ha intentado avanzar que radicaliza el discurso en el Parlamento por el lado de Macri etcétera va a tener un lado muy difícil de superar y en términos en términos de esto la lucha de la lucha del gobierno docente y la pelea que vamos a dar la semana que viene los que también acompañamos al gobierno docente constituye un elemento sustantivo por eso se ha alargado a enfrentarla con la violencia con la cual la están desplegando su ofensiva para que esto no se resuelva y no se lea con un triunfo de los trabajadores esta es la dimensión que recorremos porque además pasa lo siguiente las elecciones de octubre son efectivamente un momento de disputa política fundamental pero las condiciones en que se despleguen las elecciones de octubre van a depender de la dinámica que se desarrolla este año y marzo es también un mes desde marzo hasta mayo vivimos meses sustantivos en términos de la posibilidad de desplegar una política que ponga al proyecto en la dimensión de de su de 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 su potencia y esa potencia depende del trabajo pero también depende de la capacidad que podamos desplegar en términos culturales para que el conjunto del pueblo acompañe buena parte de 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 la ciudadanía del pueblo acompañe la esta lucha para convertir una oposición en batismo muy potente que pueda resistir al intento de hegemonía cultural y de dictadura que se ejerce sobre la base de silenciar en los medios o de semi-dictadura que se produce sobre la base de intentar silenciar en los medios el discurso contrahegemónico de lo que quiere convertirse en un discurso hegemónico y todavía no lo es así que me parecería fundamental poder organizarnos y poder seguirnos organizándonos para respaldar ese 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 en ese sentido en Carta Abierta estamos empeñados y hay un empeño fuerte en términos de construir con otros grupos y está planteado también en el en el texto un frente cultural de intelectual de científicos este de gente del pensamiento para conservar las las lógicas el avance de la reflexión que tuvimos durante los 12 años anteriores y la apertura a un pensamiento opuesto a la hegemonía mundial oscura del pensamiento neoliberal poder avanzar en ese sentido no somos los únicos tenemos que trabajar con otros tenemos que habilitar el trabajo con otros y poder entonces este ir construyendo ir reconstruyendo en las nuevas condiciones la posibilidad de enfrentar a esta política mundial para lo cual vamos a tener que también discutir como revemos nuestra acción como repensamos la cuestión de nuestros textos como repensamos la frecuencia de nuestros textos como repensamos la posibilidad de ponernos en actividad yo creo que toda esta cuestión hay que pensarlo ellos están mostrando están mostrando no ellos están ahora exhibiendo lo que es la realidad no han podido todavía reconquistar la hegemonía a pesar que han introducido de entrada un shock de medidas que implicaron el retroceso en muchas cuestiones que se habían logrado durante la época del cristianismo es el momento entonces de una resistencia muy fuerte con una capacidad inclusive de pasar a ciertas ofensivas en determinadas áreas de la lucha es un punto que se habían se habían que se habían que se habían